Trabajando en la parte normativa, la que regula, la que obviamente sustenta también y acota la acción de gobierno en distintas direcciones, en los ámbitos, en los distintos ámbitos, pues esta tarde el Cabildo ha tenido a bien a haber aprobado las modificaciones tanto de manuales de administración, así como también que se lleve a cabo un primer informe de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y las reformas a los reglamentos municipales también. Entonces, bueno, vamos a estar continuando este tipo de acciones.